En Mueblería del Sol estamos de aniversario y lo festejamos a lo grande. Paquete de aniversario, recámara, colchones, lámparas, edredón y LCD, 32 semanales. Comedor 7 piezas, 1399, sala 2 piezas, 899 y colchones hasta con 40% de descuento. Y si no tienes crédito, Del Sol te lo da fácil y en minutos. Con Credisol y pagos que se ajustan, en Del Sol sí se puede. Ven o visita muebleriadelsol.com ¡Mueblería del Sol! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!